hola buenos días amigos y amigas de nueva humanidad qué tal estáis espero que bien estamos hoy aquí con un compartir con una persona maravillosa una mujer 10 y me estoy refiriendo a ama cascales que es un alma libre mujer medicina lleva años conquistando su propia libertad en el ámbito económico y en las relaciones se considera recordadora canal para que la que la autenticidad y el amor se expresen hoy vive viajando compartiendo su mensaje y expandiendo su luz allá por donde va porque va por muchos siglos es un alma libre y va compartiendo ese amor esa grandeza que tiene como persona como alma y la tenemos aquí para mí es un lujazo estaba pendiente hacerlo un plato de televisión pero queda pendiente para otra ocasión y de momento os adelantamos esta entrevista por por zoom bienvenida ama gracias hermano muchísimas gracias por la misión que está llevando a cabo de difundir y expandir toda esta información que es maravillosa y tan importante y tan necesaria te agradezco muchísimo me encanta estar aquí compartiendo y bueno lo que pueda servir yo feliz y tenemos cosas en común porque el canal se llama nueva humanidad tv y tu libro se llama una nueva humanidad la tierra en 5d y además libro canalizado ama si yo siempre lo he dicho en el principio una nueva humanidad no es todo mío no tiene que ver conmigo una nueva humanidad es lo que está pasando ya en el planeta y cuanta más gente estemos hablando de la nueva humanidad de la nueva conciencia más rápido se va a manifestar todo eso entonces efectivamente yo nunca imaginé en mi vida hablar de la nueva humanidad hablar de la consciencia del salto cuántico de la quinta dimensión de todo esto siempre supe que todo el trabajo personal y todo todo el va que no tenía un propósito pero efectivamente cuando llega el libro y me pongo a escribir y de repente todo el rato habla de la humanidad no humanidad no humanidad no humanidad y ahí fue que me di cuenta que sí que efectivamente estamos en un salto evolutivo hacia esa para mí yo ahora digo que es la humanidad real porque lo que tenemos no es humanidad no es no hay corazón y por tanto no hay humanidad pero bueno estamos aprendiendo a ser humanos eso es lo que se trata el canal lleva en octubre a dos años que se inició y el nombre también a mí me vino canalizado yo tenía que poner un nombre a un canal de youtube y de redes sociales y no sé me vino este y le puse y digo adelante con este nombre y a donde me lleve digo me dejo llevar maravilloso porque ese nombre en sí ya tiene una intención una frecuencia y ya filtra la información que va a ir entonces ya ya hemos dejado de hablar ya digamos que hemos damos un paso más adelante en el ámbito de la terapia y de la sanación cuando hablamos de la nueva humanidad ya estamos asumiendo que nos vamos a sanar que vamos a liberarnos del pasado que vamos a limpiar todos los programas toda la historia todos los ancestros todo eso porque vamos a algo nuevo que va después de eso pero si nos quedamos atascados en las terapias no en el desarrollo personal en los procesos terapéuticos es como que no hay un sentido que pasa cuando uno se sana que pasa cuando uno ya rompe con el pasado donde vamos que sigue después así que es maravilloso y las personas que tenemos muchas ganas se siente y se palpa ama de ese cambio de esa tercera quinta dimensión que tú hablas tanto en todos tus vídeos en todos tus textos que lo explicas de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda ama sí sí yo creo que la humanidad ya está hambrienta y sedienta de verdad de corazón de emoción de alma de que la vida tenga profundidad que sea algo más que ir a trabajar todos los días para pagar la factura no que haya arte que haya alegría que haya dolor o sea que esté todo todo el espectro de lo que es la energía de las emociones que lo podamos verdaderamente vibrar y recibir toda la información que hay ahí en esas emociones que no estemos limitando todo el tiempo el sentir por ese miedo a dónde me va a llevar esto por esa valentía que se necesita para recibir la información tomar decisiones y dirigirte todo el tiempo en el camino del corazón así que sí yo creo que es el tiempo llegó el momento de que esto suceda y que afortunados somos de poder formar parte de la expansión y de la difusión de este mensaje y esto va acompañado ama también por la nueva vibración planetaria que estamos ya viviendo hace un tiempo para acá no esto acompaña al ser humano que haga ese salto ya no es el nuevo paradigma no claro es que todo todos los astros están alineados las frecuencias human está alineada la frecuencia de gaia es como que se ha dado el tiempo donde ya nos venían avisando no todos los maestros todos los gurús que nos venían hablando de la iluminación del despertar de la conciencia del cristo interno la segunda venida de cristo todo esto sonaba como que era algo muy lejano no y tener la fortuna de vivir estos tiempos donde ya llegó la hora donde la tierra la frecuencia maneja la energía que se necesita para poder hacer ese salto porque son algo que decidamos nosotros voluntariamente esto es algo que forma parte de un plan evolutivo de nosotros como humanos pero también de todos los seres que habitamos en galla y también de galla en sí como una conciencia que es no entonces pues es fascinante y lo bueno que es un misterio no tenemos ni idea ahora es donde todos los libros que existen escritos ya dejan de tener sentido porque ya no sirven porque ya no vamos a repetir otra vez la historia donde no vamos a volver a crear sistemas desde el mismo lugar de miedo que creamos lo que estamos viviendo ahora la realidad actual sino que estamos creando rediseñando todos los sistemas desde un lugar completamente nuevo de amor incondicional la apertura de confianza de entrega de gratitud y eso evidentemente transforma la materia desde ese plano de la energía es un referente a madera te lo digo en serio es un referente estás revolucionando al más te lo digo en serio y ese trabajo que hacen me encanta el cambio ama tiene que venir desde adentro hacia afuera siempre obvio es un cambio de energía lo único que se tiene que cambiar en la energía la materia tiene no nos no hay que hacer más con la materia materia solita se empieza a moldear cuando la frecuencia hidratoria mira ya me mandaron un vídeo súper lindo que hablaba de que la resonancia no hay alguien ponía una copa de vidrio está en una frecuencia media en la frecuencia con un aparato no y entonces le decía bien si yo le inyecto a la copa la misma frecuencia que tiene la copa ni se inmuta pero el momento que suben la frecuencia la aumenta en el voltaje le inyectan eso la copa con la copa explota y para mí fue supremamente simbólico porque eso es lo que nos pasa a los seres humanos nosotros tenemos este envase en una frecuencia y si no llegan impulsos personas situaciones de la misma frecuencia no nos alteramos todo está igual todo está en orden llega una experiencia de vida dígase un cáncer un accidente del nacimiento de un hijo lo que sea o un divorcio o cualquier cosa que te inyecta una frecuencia diferente a la que tú estás vibrando y con explota todo cosas que estaban ahí contenidas en esa forma de repente salen al liberarse la frecuencia tuya interna cambie la forma se transforma entonces obvio que los nuevos sistemas económicos políticos sociales etcétera parte de que la frecuencia interna de todos los seres que habitan por la tierra sube hay más conciencia y por tanto ya no nos encajan los sistemas ya no nos dejan de tener sentido dejamos de ser todo todo lo que nos han contado nos damos cuenta porque ahora tenemos la conciencia de darnos cuenta de que eso todo eso es falso de que todo eso no funciona así pertenece a la 3 de total el miedo el miedo por necesidad de controlar de manipular separación los que pueden los que no pueden los que tienen lo que no tienen eso ya ha muerto ya ha caducado ahora lo que pasa que hay un proceso evidentemente hasta que todo el mundo se dé cuenta de que ya no 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 actuamos bajo el miedo que yo no voy a actuar porque me pongan una multa me pongan la sanción que ya que no hay un juez y un juzgado o sea que no hay maltratador y maltratado que toda esa polaridad toda la dualidad desaparece entonces claro toda la responsabilidad se asume porque no hay nadie fuera y entonces inmediato imagínate cuando ya no hay víctima en este planeta ya no hay controladores ya no hay salvadores como cambia desde la neutralidad todo y este cambio tú lo ves que está para estar sucediendo de forma periódica lo ves en muchos años o lo ves muy pronto que no yo lo veo ya 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 hablamos de ya en tiempo eterno en el tiempo circular eterno ya no es hoy es un proceso que son etapas pero yo lo veo eminente porque a medida que va subiendo la frecuencia de la tierra ya no hay es lo mismo que hablamos de la copa no si le meten allá a agarra ya un alto voltaje todo lo que estaba ahí tiene que colapsar y lo en el momento que colapse la economía y la política que son los dos pilares los jinetes fuertes de este sistema que controla la religión y religión no sí pero sí perdón es más se manipula a la masa ahora mismo desde el miedo y el miedo es sobre todo economía y la economía base prácticamente economía porque cuando la verdad la economía sale en la luz ya la gente deja de creerse a los políticos deja de creerse deja de funcionar de la manera que funcionan pero yo sí siento que va a ser inminente estos próximos tres años cuatro años va a haber una metanoposis absoluta las ciudades se van a transformar por completo la naturaleza va a volver a la tierra porque es lo que hace falta que gaya vuelva a ser cuidada y nos pueda dar todo el alimento los nuevos humanos la nueva conciencia no necesita nada que no provenga de la tierra no necesita industria necesita farmacéutica no necesita fábrica de procesados con lo que la tierra nos da y lo que nosotros como parte de la naturaleza somos y tenemos para poner a disposición con nuestros dones y nuestros talentos tenemos perfectamente para sobrevivir y vivir súper bien entonces toda la industria que está montada en torno a los falsos los los las frecuencias densa no al miedo la las cadenas de alimentación el aprovecharse de los agricultores todo eso se va a ir bueno es un proceso de cambio grande claro es un cambio el que está siendo víctima ahora el ojo y eso es un clic porque tú sabes que la conciencia es un instante hay un momento en el que por vez algo que antes no veía y desde ese instante todo cambia y ver cómo es posible que ha pasado un minuto yo soy otra persona diferente claro ya tu consciente se amplió viste algo te diste cuenta de algo ahora tienes una mirada más elevada y por tanto ya no puede seguir siendo operando igual que antes cambia ese registro no y ya 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 se cambió la frecuencia la frecuencia no puede involucionar se puede modular en distintos niveles de frecuencia según el entorno según lo que descansa según lo que te alimente tu frecuencia se va modulando pero cuando tú tienes el anclaje que es de lo que yo hablo mucho ahora cuando tú anclas de espíritu a cuerpo físico a materia que es lo que estamos viviendo ahora mismo no el proceso primero tienes que limpiar la mente es el proceso de terapia donde uno va al plano mental emocional a ver todo su árbol genealógico y toda esta historia y vacía 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 resetea resetea no limpia pero una vez que este plano está más está limpio y hay presencia la presencia actúa a través del cuerpo y eso nos tiene que pasar a todos ese anclaje para que podamos caminar por las calles siendo la presencia siendo la conciencia siendo un espíritu usando un envase humano pero totalmente consciente de que somos energía y de ahí los procesos que estamos viviendo la humanidad actualmente esas crisis personales que se están dando de forma masiva súper necesarias para este cambio no ama o pio tras vida de aumento en tu entorno no hay amigos y familiares demás pero todo el que no ha hecho el salto a la conciencia del amor incondicional lo va a tener que hacer en los próximos meses años la vida sabe no hay que hacer nada me lo creo que hago pero que hago para eso tú tranquilo tú no hagas nada la vida solita a las personas que tenga que quitar te va a dar la medicina que tú necesitas para poder ver lo que tienes que ver te va a poner al lado las personas que te tiene que poner te van a llegar las oportunidades y las maneras te van a despedir del trabajo te van a dar un trabajo se te va a ir moviendo para que tú reciba la nueva frecuencia y transforme lo que te hace transformar es decir llama que entonces hay que dejar de hacer tanto no hacer y dejarse ser claro hay personas empeñadas en hacer 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 pero es que yo creo que tanto hay que dejar de hacer no fíjate yo siempre digo que para construir una manera de mucho trabajo todos tenemos trabajo para no aburrirnos de que que nos muramos hay muchas cosas por hacer y cada uno en una partecita del pueblo no lo que le gusta la educación lo que le gusta la permacultura lo que le gusta la construcción todo está por reconstruir o sea que no nos va a faltar faena jamás sin embargo no hay que hacer nada o sea sin embargo no hay que forzar nada hay que ir en la escucha muy atenta de ok el impulso me lleva a llamar a esta persona el impulso me lleva a esta ciudad el impulso me lleva a moverme de casa el impulso me lleva a separarme y sigue y sigue y sigue y a ver a ver la vida por donde como te gusta es dejar la divinidad que actúe dentro de ti es así que no es fácil conseguirlo es un proceso y un trabajo de cada uno pero al final el cabo yo creo que tiene que ocurrir eso no de alinearse con la divinidad y que ordene no la realidad en otros que al final la divinidad cuando hablamos de la divinidad hablamos del universo hablamos de la energía hablamos de la frecuencia hablamos de el amor y decíamos desde lo más grave a lo más agudo de las frecuencias más tensas más pesada el miedo más terrorífico que nos separa por completo de la fuente al amor más puro que nos une por completo a la fuente donde de ahí sentimos el somos uno y en ese espectro infinito de energía de bandas de ancho hasta llegar al home que es la primera frecuencia la que unifica todas las frecuencias del universo o imagínate todo lo que tenemos que atravesar como conciencia y que experimentar para volver a fundirnos en el gran sol central en la fuente de donde toda la energía se genera es como para cuando tú le daba un botón es esa electricidad esa energía viene de una distribuidora eléctrica para la distribuida eléctrica a la vez toma la energía de una central eléctrica la central eléctrica a la vez toma la energía de una petrolera de un gas así de donde sean siempre hay un proveedor un distribuidor que provee entonces nosotros estamos conectados al sol del sistema solar que es quien nos da la energía para estar aquí la frecuencia solar la frecuencia crítica pero es que nuestro sol está conectado a otro sol y el sol de nevado al sol la elección y todos los soles se van nutriendo uno a otro hasta llegar al sol central del universo no sé si han visto el vídeo es en youtube que se hace zoom y empieza a hacerse a verse todo el universo de esos minúsculos ridículos el plan aquí en la tierra ama entonces está súper establecido el trabajo que tenemos que hacer aquí como seres humanos bajamos aquí a la tierra con un trabajo muy determinado cada uno de nosotros no para llegar a ese a ese punto no tú como lo como lo sientes este el proceso evolutivo está establecido obviamente desde el principio de los tiempos ahí hay una fuerza universal que ordena todo por si no esto sería un caos inteligente además no hay una inteligencia divina que va moviendo la energía todo para que vayamos retornando en esa contracción y expansión infinita ahora hay un libre albedrío dentro de la conciencia humana que te dice cómo vas a hacer para llegar a vibrar en estas frecuencias a que tú tienes que vivir en amor incondicional no hay duda sí o sí vamos a llegar todo a despertar la asignatura pendiente es una asignatura pendiente ya no hay forma de saltarse ese curso de despertar al cristo de activar la conciencia crítica de vibrar en amor incondicional llamémoslo como queramos de ser conciencia ser consciente eso no hay forma de saltarnos asignatura ahora como cada uno va a probar esa asignatura y va a llegar al punto donde se den cuenta de que es vibración que no es materia que es vibración usando la materia bueno pues ya dependerá del plan de cada alma y de lo que cada alma haya experimentado lo que le quede por experimentar y en ciudad en la que esté las decisiones que tome la responsabilidad que asuma depende de muchas cosas es decir que no hay que resistirse entonces al cambio es decir hay que dejarse excluir y llevar porque cuanto más te resista peor lo vas a pasar aquí en la tierra de ahí el sufrimiento no que en personal que conozco está en su mundo no se resiste ese cambio a esa nueva violación de sufrir cuando te resistes y no te resistes y aceptación no hay sufrimiento porque tú entiendes que eso que te está pasando es lo mejor que te puede pasar la mente limitada como no sabe el futuro sólo conoce el pasado y comparar el presente con el pasado pues se preocupa se quiere mantener siempre siempre ese pasado que controlaban y ahora viene la consciencia de que espérate que no controla nada que la mente piensa que controla pero tú eres energía no realmente entonces llegas a un nivel donde evidentemente sueltas todo es el famoso soltar o dejar ir porque te das cuenta de que la energía no se puede estancar o sea que tú tienes un proyecto por ejemplo este canal de youtube hermoso tú lo estás sintiendo y de momento significa que forman parte del plan porque fluye porque sale las cosas fáciles en el momento que por alguna razón no fluya porque a ti no te apetezca porque ya no disfruten las entrevistas porque ya no tenga quien entrevistar porque la gente no lo vea o por la razón que sea ahí la vida te está diciendo ok tiempo ya el propósito se cumplió ya este canal no se requiere vamos a otra cosa y tú sabrás tú sentirás el llamado igual que yo igual que todos de que es lo siguiente que nos corresponde para seguir evolucionando nosotros pero también permitiendo a todo el colectivo evolucionar si tú te aferra al canal porque le coge apego al canal y no es que yo quiero hacer el canal y el canal y el canal y el canal y pasan 20 años y tú sigues empeñado en mantener todo el mundo tiene la información ya el canal no se requiere pues va a sufrir porque el propósito por el cual el canal fue creado a través de ti ya se cumplió y esto aplica a las parejas ya todo o sea hay parejas que llevan juntos 40 años que ya no se requiere ya el propósito se ha cumplido ya ya no hay más jugo que sacar hay que exprimir de ahí pero siguen y siguen entonces sufren y se pelean y se tratan mal no es que está clarísimo así que ya no hay más que hacer ahí no te quería preguntar por eso justamente por las parejas no porque estamos en una tormenta sentimental actualmente no que está pasando con las parejas como tiene que ser la pareja el nuevo paradigma de esa nueva humanidad cómo es tu sentir hacia hacia esa línea bueno yo creo que los dos los dos pilares fundamentales que están pasando colapsando y quebrando todos son el tema del trabajo el dinero la economía y el tema de la pareja que para aprender a amar incondicionalmente el trabajo interno consiste en soltar el miedo es decir el amor ya está no hay que hacer nada para amar lo único que hay que hacer es trascender los miedos que nos separan del amor entonces todo lo que está sucediendo ahora de divorcios separaciones quiebras rupturas despidos cierres de empresas todo esto es precisamente para demostrarle a la gente que cuando pasa lo que más que tenías o lo que más te iba a doler o lo que más miedo le tenía resulta que no pasa nada lo puedes trascender lo puede atravesar la vida te va a llevar a un lugar nuevo vas a conocer nuevas personas vas a volver a enamorar te vas a volver a sentir cosquilla en el estómago vas a volver a encontrar un nuevo lugar donde puedas compartir tus dones vas a volver te vas a sostener económicamente porque mientras la vida que quiera la tierra te vas a estar aquí por mucho que tú no quieras los hijos todos divinos no por lo tanto claro o sea te das cuenta cuando pasa lo peor te das cuenta que realmente no era tan grave como tú te lo tenía en la mente y ahí donde se crece cuando se rompe el vidrio cuando se rompe la copa se expande la energía que hay dentro para explota aparentemente como ostras ha roto una copa un problema no no un problema es una bendición ahora ya no tiene una copa pero ahora lo que tiene es más espacio de contenedor para respirar más y para expandir temas hacia las personas que te han pasado por una crisis sentimental ama hay que decirle que suelte que no teman que la vida les va a funcionar y van a ir a otra cosa mucho mejor no fija ya está listo para el siguiente salto está el ese nivel de videojuego ya lo has pasado ya vete al siguiente nivel es infinito el videojuego no te no te quede atascado en la escena donde tienes que saltar un escalón a otro ya lo ha saltado ahora que se hace después ama y en la nueva economía que tú esto lo mira saben muy bien qué está ocurriendo y hace dónde vamos con la nueva economía la forma de bueno es muy hermoso porque está ocurriendo que estamos yendo de un sistema igual de clases sociales de diferencias donde está el jefe que tiene una visión y que manda a luz desde el miedo porque la dificultad de asumir la responsabilidad la dificultad de asumir los riesgos es del final miedo para yo ir al por lo mío a ser independiente entonces pasa que la gente cada vez más quiere ser libre ser independiente ser autónomo no depender de otros tener libertad para viajar tener tiempo libre etcétera organizarse la agenda entonces se está rompiendo la estructura del jefe empleado o del gobierno funcionario según va elevándose la conciencia y estamos entrando en un proceso de co-creación que para mí es la palabra clave de la nueva humanidad o crear todo porque porque cada uno de nosotros somos una pieza del gran puzzle y ninguno de nosotros puede montar el puzzle sin los demás porque por mucha información que yo pueda bajar por mucha claridad que yo tenga por mucha conexión me falta información porque el todo el uno del uno yo tengo un trocito un canal pero tú tienes otro y otro y otro entonces cuando una persona despierta se convierte en un canal se convierte en un instrumento divino en ese momento está listo para co-crear porque tú ya sabes que es lo que te corresponde a ti y no vas a meterte en otros terrenos porque no es tu don sabes que no no te corresponde a ti y no necesitas hacerlo todo porque no tiene nada que validar ni que demostrar ni que nada yo soy muy buena en esto que le decía mi hermana yo soy nefasta en diseño gráfico organizando eventos con los detrás hay 20.000 cosas que a mí se me dan fatal y además no disfruto nada y además me enfructo y me enfado cuando lo tengo que hacer y es como no lo voy a hacer o sea voy a ver a alguien que ame hacer eso que se expanda haciendo eso que disfrute tanto porque es canal es inspiración pura que quiere hacerlo todos los días de su vida dale hagámoslo juntas y nos repartimos todo lo que se genere a medias porque al final lo estamos creando ya no hay para nada diferencias de puestos no de roles y el dinero nunca va a faltar tampoco no ama el dinero no va a faltar yo creo que cuando se está creando en armonía con la vida con la tierra hace falta mucho menos dinero del que pensamos porque resulta que siempre va a haber uno que tiene una finca gigante y que está solo en la finca y necesita a alguien que le ayude con el huerto y necesita a alguien que le ayude con el mantenimiento y siempre va a haber alguien que ame el huerto y que ame el mantenimiento ustedes empiezan a hacerse colaboraciones donde uno entrega el 100% de lo que es y lo que tiene y siempre va a conectar con personas que resuenan con esa frecuencia y que quieren dar lo que al otro le falta entonces empiezan a ver interior te das cuenta de que realmente el dinero es un invento un invento del sistema durante un tiempo todavía evidentemente necesitamos el dinero y es es si existe porque forma parte del plan divino en este momento presente pero cuanto más conectado estemos más personas con nosotros mismos con el entorno y con la tierra más en armonía menos dinero vamos a necesitar vamos a tomar de la tierra todo lo que necesitemos vamos a crear proyectos entre todos porque tendremos al programador que le encanta programar al diseñador que diseña todo ya está a disposición no tienes que contratarlo tienes que buscar a alguien con la misma visión que tú y decir verdad tenemos una visión conjunta sumemos las visiones para hacer una más grande colectiva y vamos todos a full a que esta visión se manifieste cada uno poniendo lo que puede pues yo soy el altavoz de la mensajera listo pues yo soy el programador que diseña puesto pues yo soy la community que no sé cuánto listo pues yo soy la copy vale pues vamos todos y todo lo que se genere de ahí no solamente económico sino todo el disfrute todo lo que se va a generar la expansión a raíz de ir manifestando hacia un punto común no lo vamos a repartir nos va a beneficiar a todos nos vamos a expandir todos con eso y que vamos hacia una hacia la cooperativa y constantemente es crear colaborar compartir pero no desde el miedo no desde la condicionalidad doy como así como al 50 por ciento no porque no me quiero quedar sin ese sería el sistema antiguo te doy un poquito pero para mí pero garantizándome que yo tengo algo no 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 ahora ya la entrega es total mira yo te lo doy todo tengo esto y esto lo que pongo al servicio tengo una casa en costa rica ahí está o sea todo lo pongo al servicio ahora desde donde tú lo vas a usar porque si viene desde el miedo y no desde tu entrega total ya no vamos a estar en correspondencia porque lo que dice el abuso se produce el interés que es lo que ha pasado antes por eso la gente no tiene miedo a entregarse ya confiar porque si yo me entrego al 100% y tú no estás entregado no vamos a estar en equilibrio yo estoy en una entrega pero tú estás recibiendo recibiendo recién porque tiene miedo y lo vamos a anotar la vibración de esa persona y nos vamos a entregar cuando es obvio rapidísimo el que tiene miedo no da el que tiene miedo sólo pide y recibe y el que tiene amor sólo da vida y la vida entregarse sabe se siente inmediatamente a más se nos está acabando el tiempo yo quisiera recordar a nuestros amigos de la humanidad que tu libro lo tienes en venta ahora muy pronto hará un año una nueva una nueva humanidad la tierra en 5d un libro canalizado por ti lo pueden adquirir donde lo pueden adquirir tu libro en amazon lo pueden conseguir y parte de lo que hemos hablado aquí mucho más está reflejado en ese libro que ha canalizado a macabre se tiene algo muy lindo y es que la primera parte del libro en mi historia personal como pase yo de la mente el corazón como hice yo ese salto que experiencia de vida yo ahí me desnudo por completo cuento absolutamente toda la experiencia y no desde la experiencia en sí desde la forma sino desde las frecuencias de que me pasó a mí por dentro cuál fue el aprendizaje que esa experiencia me dejó donde yo hay cuento y lo cuento en mi biografía pero al final estamos conectados cuando uno abre el corazón el otro se va a ver reflejado constantemente en esta historia porque todos nos pasa lo mismo entonces esa primera parte y la segunda parte es la parte canalizada donde yo empiezo a hablar de los nuevos sistemas la nueva familia la nueva crianza la nueva sexualidad las nuevas relaciones de pareja la nueva economía las nuevos trabajos las nuevas formas de gestionar el dinero la nueva política la nueva salud no la medicina y ahí pues hablo de cómo se verían estos sistemas desde la conciencia desde el ser y esto para mí fueron viajes astrales y fueron conexiones entonces yo me metía en una burbujas como en un espacio donde era atemporal y veía cosas que luego llegaba la describían y las mismas no la escribían porque en si trabajaban paquetes llenos de información de los que bien un medio un mes y medio fue maravilloso ese libro siempre se escribió de noche a mí la información me baja sobre todo de noche y cuando hay así como una descarga potente las más potentes siempre son de noche y ahora maestra 1 11 2 22 33 33 4 44 y si es un libro la verdad que los testimonios y las opiniones del libro son extraordinarios animamos a que lo adquiráis ese libro de verdad en la mesita y leer una vez dejarlo y volver a hablar de nuevo para entrar más de lleno en esa normalidad y saber cómo no porque hay personas más avanzadas otras menos avanzadas y todos estamos en el camino todos formamos parte de ese plan y no tenemos que ayudar entre todos y este libro es una gran ayuda hoy en día ama te felicito que sea un éxito que siga siendo un éxito este libro y te invito a que sigas experimentando te a sentirte tal como estás haciendo gracias muchas gracias lo mismo somos muchas las semillas estelares que vinimos a la tierra con la misión de que crear una nueva humanidad basada en la ley universal del amor todos nosotros formamos parte de varias familias de almas procedentes de distintos lugares del universo muchos de nosotros nos sumergimos en la experiencia humana durante la primera parte de nuestras vidas y olvidamos el ser de luz que somos poco a poco todos estamos recordando nuestro origen divino y crístico alineándonos con el propósito de esta encarnación ser instrumentos para que la raza humana ascienda a los dos planos de quinta dimensión a la vez que lo hace en gaya la conciencia de nuestro planeta a través de la autenticidad y la pureza de nuestros pensamientos palabras y acciones rendidos a la voluntad divina y guiados por ser más evolucionados que ya han atravesado este camino estamos canalizando nuevos modelos de organización política económica educativa sanitaria y social a lo largo y ancho del planeta nuevas formas de relacionarnos y de organizarnos para disfrutar del paraíso que es la tierra estamos presenciando la destrucción de un nuevo mundo con las lentes de la nueva creación así que nada más y nada menos amigos tenemos que ir a eso a lo mencionado aquí gracias